¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La salga, la salga, la salga, la salga! ¡No! ¿En serio sobreviví? ¡No me la creo! ¡Oigan, no! ¡Hey, qué tal, chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Yo soy Day Andrew. Y en esta ocasión, pues, no les acompañará su youtuber habitual. Esta fue una propuesta. Estoy haciendo una pequeña colaboración con mi mejor amigo. Bien, ya vamos a poner esto aquí. Así queda la granja de ahí, por cierto. Está bonita, ¿verdad? ¡Ah, mira! Aquí estás. Vamos a hacer un combate peligroso. Toma. Por favor, no me mates. No me mates. Toma. Yo soy más fuerte que tú. Yo soy más fuerte que tú. Por mi amigo. Por mi amigo. Por su serie. Y por el episodio 9. Ahí está. Así es, chicos. El mundo cambió totalmente. Bueno, no en realidad en todo porque la montaña sigue estando allá. La mortal montaña. Pero, ey. Sí cambió la casa. Cambió. Cambió la otra casa. Hay una casa nueva. Hay un establo. Y quién sabe que tantas cosas que... Wow. Me he quedado bien sorprendido. Así que, chicos. Bienvenidos al 10º capítulo. Cumplimos 10 capítulos. Oh, vean. Eso se ve genial. Cumplimos. Wow. Se ve amarillo. Ya. Súperalo. Con este prácticamente es el capítulo número 10. Es un nuevo récord porque, bueno. No había llegado nunca a 10 capítulos. En la temporada número 1 morí a causa de un tigre que apareció mágicamente en mi casa que yo había hecho. Uy. 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 Esperen. No. Uy. Ah, por cierto. No tengo puerta. ¿Qué me pasa? Uy. Y en esta temporada, pues, no he muerto. Así que eso es un nuevo récord. Pero va. Pónganse cómodos. Disfruten del capítulo de hoy. Háganse sus palomitas. Mientras yo veo lo nuevo que hay aquí. Porque vean esto. Esto es nuevo. Es totalmente diferente el mapa. Un poco diferente. Hay una casa nueva. Hay aquí unos letreros que tengo que leer. Por allá está un establo. Allá hay una luz. Que yo creo que es de la mina que fui a ver. Y hay una luna. ¡Wow! No, no, cierto. La luna siempre ha estado ahí. Antes que nada tengo que buscar comida. Y por lo que he visto en el capítulo anterior. Pues los baúles estaban ahí. Escuché un luna. Va. Tengo que buscar un poco de comida. A ver si está por aquí mi comida. Si es que tengo comida. Si no, ¿qué voy a hacer? A ver. Comida. Comida. No. David. No. No me dejaste comida. No. Tengo hambre. Tengo hambre. Aguanta. Hola. Ok. Creo que no hay ningún animal por aquí feroz. Pero no puedo dormir si no como. No. Eso no es nada bueno. Ok. Creo que acabo de encontrar mi comida. Eso de allá. Si no mal estoy. Bueno. Ahorita regreso a leer esos letreros. Lo que me urge ahorita es encontrar un poco de comida. Si no estoy mal. Porque ya lo exploré. No mucho. Lo exploré un poquito. Para ver qué cosas nuevas había aquí. Que son muy diferentes. Ah. Yo ahorita les explico por qué está un poco diferente el mapa. Mientras. Déjenme conseguir un poco de comida. Con esto está bien. Una calabaza. Uy. Ya me mojé. Y. Andale. Come. Para que estés bien alimentado. Vamos a descansar. Porque. Tengo que explicarles. Que. Que. Que rollo con esto. Está totalmente. Diferente. Si está diferente. Hay una casa nueva. Hay un. Está esta cosa donde comes. No. No es una cocina económica. Está todo diferente. Solamente vean esto. Wow. Tengo como que. Como que mi lugar donde yo puedo sembrar mis cosas. Esta es una producción de Eevee. Me da Eevee. Obviamente. Que. Que. Que más me iba a dar. Aquí tengo un montón de cactus. Dos filas de cactus. Wow. Son un montón. Aquí está mi casa nueva. Y allá sigue la fabulosa montaña. Vean que épico. Está gigante. Aquí tengo un estrablo nuevo. Y por aquí un caballo. Bueno. Un burro. Vean esto. Wow. Tengo a mi burrito. Ya sé lo que piensas. ¿Es en realidad esta la manera en que yo morí? Y es que hay muchas maneras de morir. Como ser atacado por un jabalí. Caer de las alturas. Morir espinado. O ser atacado por una fiera. Pero. ¿Realmente morí yo de esta manera? Bueno. Retrocedamos al inicio. El primer capítulo lo iniciamos el 13 de febrero de 2020. Donde les daba tips para sobrevivir en Survival Craft 2.2 en modo difícil. Y el primer tip que les voy a dar es este. No, no es cierto. Ese no. Ni siquiera me salió. Ok. La cosa es que el primer tip de aquí es. Bueno. Primeramente hay que alejarnos del frío. Si es que es posible. Porque en ocasiones spawneas en un lugar. Donde hace realmente mucho. Mucho frío. Y en realidad ni siquiera hay donde calentarse. ¿Vale? Y que decir del capítulo 2. Donde en el minuto 1.18. Por primera vez en una serie cruel mía. Apareció el tigre blanco. Y allí mismo en el minuto 6.34. Aparece por primera vez la intro de los capítulos. Haciendo referencia a cuatro maneras de morir en Survival Craft. Que a pesar de que fue pensado como un borrador. Se quedó. Flaquito. Está más gordo que yo. Y los videos finales de cada capítulo. Donde del capítulo 3 al 4. Aparece un rinoceronte a final de los videos. Haciendo referencia a un animal que quizás podría matarnos. Pero en el capítulo 4. Minuto 2.49. Y 7.50. Quedó demostrado que eran los osos. Los animales que realmente había más posibilidad de que nos mataran. Ya me dio miedo. Si escucha un tigre. ¿No lo escuchan ustedes? Si se oye un lobo. Pero si escucha un tigre. A ver si puedo poner aquí uno por acá. Esa cueva se ve. No sé. Se ve medio rara. No puede ser. No puede ser. El oso, otra vez, otra vez, no, aquí estás tú, me estás acosando, déjame, déjame, rayos, está otra vez ese oso, me da miedo, siento que me van a atacar, no sé, últimamente los osos me han atacado mucho, no me quieren, no me quieren. Haciendo un ligero cambio al video final, oso en lugar de rinoceronte. Ah, y cómo olvidar ese capítulo extraño, donde inició con una mini animación de una carrera mortal. Que fue muy literal. Terminó siendo el capítulo grabado en otro mundo de Survival Craft, de hecho resultó ser un regalo de dos mapas, para ustedes. Uf, y en total la serie duró 3 horas y 8 minutos, desde el 13 de febrero hasta hoy. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque existen muchas maneras de morir, pero solo una dará fin a la serie. Vean esto, wow, tengo a mi burrito, ¡eh! Efectivamente, hay muchas maneras de morir, pero solo una dio fin a la serie. Sí, bueno, la verdad no fue la mejor manera en que yo morí, ni siquiera fue la mejor manera en que yo esperaba. Realmente el mapa, pues, hasta ahí ha terminado, hasta aquí terminó la serie, la temporada número 2. Con 10 capítulos, apenas 10 capítulos consecutivos, en los cuales estaba feliz porque no había muerto. Pero bueno, todo capítulo tiene un final, toda temporada tiene un final. Esta temporada inició a partir de febrero, continuó hasta marzo y hasta hoy abril. Y hasta este mes se termina, así que duró dos meses, lo cual estuvo fantástico. Bueno, les explico un poquito de lo que pasó en el capítulo anterior. El mapa era un mapa que apenas me había pasado David Andrew, que fue el que hizo el capítulo anterior, el capítulo número 9. Él le tocó hacer ese capítulo, e hizo varios cambios en el mapa, y yo no sabía que le había hecho cambios. Y cuando me fijé, pues, vi que la casa ya estaba terminada, vi que había unas nuevas cosas, me quedé así de, wow, esto no estaba. Y apenas iba a ir a explorar eso, porque también me encontré a mi mascota. Y yo, pues, iba bien contento a ir a ver a mi burro. Pero en eso, la felicidad me ganó, que yo hice que el burro saltara. Y en ese momento, en ese preciso momento, en esos, ¿qué será? Unos 30 milisegundos, en los cuales ya presionaste el botón y sabes que ya no hay retroceso. En esos 25 milisegundos, fue que me llegó un campanazo en mi cabeza y me dijo, Oye, si brincas, vas a morir, porque te va a aplastar la cabeza del caballo. Y en esos 20 milisegundos, fue como que me llegó la advertencia, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Y sí, precisamente eso pasó. O sea, yo iba a brincar, pum. Dije, voy a brincar de felicidad, y presioné el botón para brincar. Y 20 milisegundos pasaron para que me dijera a mí mismo, vas a morir si haces eso. Y sí, pues, ya era muy tarde en el tiempo que me llegó ese recordatorio de que puedo morir aplastado por culpa de mi burro. Y morí aplastado. O sea, hay muchas maneras de morir. Pero, ¿en serio morir aplastado por tu burro? Eso no, eso no es bueno. Fue prácticamente un descuido, lo cual estuvo muy mal. Pero, eh, chicos, no se aparten todavía porque continúa un onceavo capítulo. En este capítulo, obviamente ya no voy a poder continuar en mi mapa por lo mismo de que, pues, ya está y terminó la serie. Había muchas maneras de morir y solo una fue la que iba a hacer que yo terminara la serie. Y fue la manera 347. Morir aplastado por tu burro. Paz. Pero, hey, antes, les tengo una sorpresa. Si ustedes quieren continuar con la temporada y no quieren morir a causa de un aplastamiento, pues, en la descripción del video van a poder encontrar el mapa. Bueno, cuando hice la colaboración con David Andrew, que es uno de mis amigos, que él colaboró conmigo en la serie, en la temporada, en esa temporada, en el capítulo anterior. Yo le pasé el mapa y él me lo volvió a regresar a mí ya, este, con las cosas nuevas. Y ese mapa fue el que yo grabé en este capítulo. Así que tengo la copia de ese mapa. Técnicamente podría continuar, pero, pues, las reglas son esas. Ya moriste, ya no puedes volver a revivir. Así que si quieres jugar ese mapa, pues, yo te voy a dejar la copia del mapa, aún sin que yo muera, claro, en la descripción de este video. Por si gustas continuar, puedes tener ahí el mapa. Va a estar subido a partir de la plataforma de Dropbox. Ahí lo vas a poder descargar y lo puedes poner en tu juego. Y listo, lo juegas. Wow, qué genio soy. Así que ahí tienen un regalo de parte de mí y de parte de David Andrew, que fue el que hizo el mapa. Así que muchas gracias por apoyar la temporada. No quería que terminara, pero, bueno, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y ya saben, una cosa llegó a la otra y morí. Así que ahora que ya terminó la temporada número 2 de Super Cruel, iniciamos con la temporada número 3 de Curiosidades de Survival Craft 2.2. Wow, ya tenía ganas de traer esta temporada porque ahora el juego ya está actualizado, trae cosas muy diferentes y por fin voy a poder meter más curiosidades. Para esta temporada número 4 va a haber 4 colaboradores, que todavía les voy a informar de esto. Pero la fecha de estreno de esta nueva temporada de Curiosidades es a partir de mayo. Así que en mayo se estrenará la nueva temporada de Curiosidades de Survival Craft 2.2. Qué ergonómico. Tengo que buscar una manera de hacerlo diminutivo. Y después de la temporada número 3 de Curiosidades de Survival Craft 2.2, se viene una temporada nueva de otra serie. Pero es totalmente diferente. No es nada de Super Cruel, eso lo vamos a pausar por un momento. Pero es una serie un tanto diferente. Donde va a ser el objetivo de tratar de ser entretenida. Va a ser una serie editada con un poco de menos de duración en minutos, en los capítulos. Pero va a ser una serie prometedora. ¿Cuál es? No se los puedo decir todavía. Pero bueno, así que esto no se acaba hasta que se acaba. Si les gustó esta temporada de Super Cruel 2, ahora es su turno de mandar en los comentarios, dejar aquí en los comentarios cuál fue su parte favorita de toda la temporada. Y en el siguiente capítulo vamos a hacer una recopilación de los mejores momentos de Super Cruel 2. Donde en esta ocasión me voy a encontrar en un foro, ahí dándoles lo que a mí me gustó, lo que me hizo gracioso, lo que me dio miedo. Va, si en algún momento te hice dar miedo o en algún momento te hice reír, dámelo saber aquí en los comentarios en qué minuto y en qué capítulo para que yo lo incluya en el siguiente capítulo. Y así aparezca tu comentario también y aparezca la referencia a cuál capítulo te gustó y en qué minuto. Así que esto aún no se acaba chicos, nos vemos en el siguiente capítulo con lo mejor de Super Cruel 2. La serie de Survival Crab 2.1. Ah no, es cierto, de 2.2. Ando atrasado. Esto es todo chicos y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!